El acto de enseñar quizás sea el más noble que existe. Yo lo digo muchas veces, que es un periodo de la vida especial. Porque cuando uno está estudiando, todo el mundo le quiere ayudar. Cuando está en el mercado profesional, a veces no todo el mundo le quiere ayudar. Y está rodeado de padres, de compañeros, de profesores, de una institución que os abraza. Pues es todo una experiencia excepcional. Una experiencia excepcional que espero que hayáis aprovechado. Que hayáis aprovechado no solamente en la dinámica o en la dimensión académica, como responsables o estudiantes de TEAS, pero que también os haya enriquecido como personas. Os garantizo que durante estos años habéis madurado. Sois la sexta promoción del ciclo formativo, la cuarta, como técnicos en enseñanza y animación sociodeportiva. Como comentaba el restaurante, sois el vagón de cola de este dichoso COVID, que ya se ve como muy lejos, pero que os tocó de cerca al principio del curso pasado. Esta historia, afortunadamente, quedará en anécdota en nuestra memoria dentro del ciclo formativo. Se termina una etapa de vuestras vidas. Una etapa, sin duda, muy bonita. Pero el final de esta etapa no es otra cosa que el principio de otra muy especial. Una etapa de nuevos proyectos, o bien para seguir formándoos, o bien para incorporaros al mundo laboral. Sea cual sea el camino de que cada uno de vosotros vaya a seguir a partir de ahora, espero que se acuerde por lo que aquí ha pasado. Porque os aseguro que salís de aquí perfectamente formados para cualquier decisión que tengáis que afrontar. Muchos de vosotros os estaréis preguntando que por qué este tío ha traído un chándal en un día tan especial para vosotros, en el que todos estáis guapísimos y guapísimas. A la gente importante no les veremos con él, a no ser que paseemos junto a Rajoy, a no ser que nos acerquemos a las pistas de pádel del BIAB, pero sí veremos a unos referentes actuales para muchos jóvenes como Rosalía, Vazbani, Setangana, con esta vestimenta, que parece que está teniendo algo mal de aceptación. Para mí ha sido una prenda cómoda, que nunca he tenido que preocuparme por cómo combinar los colores, pero aunque no lo parezca, sí he tenido que defender esta vestimenta durante años, y ya os tocará. Aunque seguro que durante estos dos años, algún familiar alguna vez os ha dicho que por qué vais a clases y vestidos, que por qué siempre vais en chándal, que por qué no te pones una camisa... Y es que para cualquier profesional de las ciencias del deporte, como ahora vosotros, el chándal es un auténtico arma. Un arma para luchar por nuestros estudios, por nuestro trabajo y nuestra forma de vivir la vida. Y es que este chándal, aunque parezca una prenda informal, sucia y austera, la tenemos que defender y tenemos que demostrar que este chándal es capaz de cuidar tu salud mental, controlar tus enfermedades, reducir tu peso, fortalecer tus huesos y músculos y mejorar tu calidad de vida. El panorama de la semana era dos días en Quintana Dueñas, dos en clase y uno en el BIAB. Deporte a tope, vamos. No nos hacíamos a la idea del frío que podía hacer dentro de un polideportivo. Un fuerte aplauso también para el frío. Los días de clase en la uni íbamos con agujetas después de tanto deporte, por lo que esos dos días de descanso entre medias en los que estábamos sentados en clase se agradecen. Aunque por otra parte, estar toda la mañana sentado dando en presa se hacía duro, pero se compensaba con las actividades que nos proponía Sandra, como sus cajuts o películas. A los pocos meses nos dejaron a Ana y Javi, quienes nos acompañaron una gran parte de este recorrido como estudiantes, con quienes aprendimos y sobre todo nos divertimos. Llegó Alberto como profesor de inclusión e inglés y aunque le dimos mucha guerra, en especial a Alex, siempre nos ayudó y sobre todo nos tuvo mucha paciencia. En este segundo año pasamos más horas lectivas con Víctor, quien nos enseñó cómo jugar baloncesto, balón mano y hasta voleibol. Un claro ejemplo de la paciencia que se debe tener con los alumnos, quienes por más que lo intentáramos, los remates no nos alían. Bueno chicos, buena suerte en este nuevo camino. Ánimo y a seguir avanzando, a seguir consiguiendo todo lo que nos propongamos, pero sobre todo a disfrutar del proceso. Gracias a todos. Gracias.